Cuando me vine del rancho de Jalisco Dejé a mi madre llorando por mi ausencia Miré su llanto con cruel indiferencia Buscando solo encontrarme en libertad En los placeres de juerga y de mujeres Pasé ignorante mi nueva juventud Y de mi madre ingrato me olvidé Y con mi olvido labré yo su ataúd Hoy que soy hombre añoro su cariño Hoy que yo sufro y suspiro por su amor Mi vida diera por volver a ser niño Y por sentir su caricia y su calor Por una ingrata dejé yo sus cuidados Una traidora que infame me engañó Que con perfidia al fin me ha traicionado Cual ya mi madre también me abandonó Hoy solo y triste lamento mi destino Y riego el mundo con llanto y dolor Penosamente prosigo mi camino Pensando solo en mi madre y en su amor Mujeres muchas se encuentran en la vida Más el cariño de todas es traición Hoy mi alma llora sin paz y arrepentida Madre de mi alma otórgame perdón Más el cariño de todas es traición 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 Gracias por ver el video.